Damas y caballeros, señores y señores, hoy miércoles veintisiete de diciembre del año dos mil veintitrés, nos es grato darles la más cordial de las bienvenidas al programa Despertando Conciencias con el padre Carlos Vega García. Hoy el programa número sesenta y dos tiene como tema el significado de la Navidad y el Año Nuevo. Padre Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y un abrazo fraterno de Navidad y Año Nuevo para todos los que se conectan en este momento. La Navidad se la vive de manera folclórica. Solamente nos preocupamos de las cosas materiales. como el árbol de Navidad, que Papá Noel, que las luces multicolores, que cambiar las cosas de la casa que ya no sirven, que están obsoletas, de pensar en una ropa nueva que nos vamos a estrenar en Año Nuevo o en Navidad. Pensando siempre en la comida que nos vamos a servir, en el trago que nos vamos a beber, en el regalo que voy a dar y al que voy a recibir. Y mis queridos amigos y hermanos, esto no es Navidad. La Navidad, se los recuerdo, es nacimiento de Dios en cada uno de nosotros, en la humanidad. Dios nace a cada instante, a cada momento de nuestra existencia. Dios es el que nos da el aliento, el que nos da la fuerza y la energía, el que nos ilumina y nos está siempre inspirándonos para la vivencia diaria. Jesús viene a este mundo para hacerse humano. El verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y acampa entre nosotros como el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús no solamente se ha encarnado en María Santísima y en Jesús de Nazaret. Jesús está encarnado en la humanidad entera. Y él viene a este mundo con un propósito. Que no se vive en la Navidad. Y es de traernos un nuevo modelo de vida. Nos trae una conciencia crística. Para que él, haciéndose humano, nosotros nos hagamos divinos. Viene a instaurar un reino. Y ese reino lo ha puesto en nuestras manos. Porque él viene a modelar con su vida. Va instaurando poco a poco ese reino que Dios quiere. Voy a mencionar algunas cositas que incluyen ese reino. Un reino, por ejemplo, de armonía. Un reino de justicia. Un reino de verdad. Un reino de unidad. Un reino de unidad. Un reino de compartir. Un reino de paz y de amor. Que nos lleve a reconocer a Dios en el hermano. Sobre todo en el más necesitado. Es muy penoso que nosotros en Navidad y en Año Nuevo banqueteamos, comemos grandes potajes y banquetes. Pero no pensamos en muchísima gente que anda buscando qué comer en los basureros. De tanta gente en la calle que sale a pedirnos una ayuda económica o algo para comer. La Navidad es nacimiento de un Dios en cada uno de nosotros. Es Dios que se debe de reflejar en nuestra vida. Así como Jesús fue creciendo en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en virtud, en santidad. Ese es el crecimiento de cada ser humano. De cada hijo de Dios. No podemos anquilosarnos, no podemos estacionarnos. Con una vida obsoleta, con una vida que no dice nada a Dios. Viviendo por vivir sin cumplir un plan. Un proyecto que Dios tiene para con nosotros. El Año Nuevo. El Año Nuevo es estrenar Vida Nueva. Nosotros cogemos un monigote, un muñeco, un año viejo. Y le damos patada, le damos garrote. Casi que lo destrozamos en una plazoleta. Y luego lo echamos a las llamas, a la candela. Pues ese monigote o ese año viejo. Tiene un significado. Es. Echando a la candela o al fuego. Lo que no sirve. Todo lo malo que me ha sucedido en el año que está terminando. Quemando el año viejo. Quiero quemar el hombre viejo, corrupto, pecador, vicioso. Para que renazca el hombre nuevo. Para estrenar vida nueva. Año nuevo, vida nueva. Jesús tiene una expresión en la Biblia y dice. El vino nuevo se pone en odres nuevos. No se pone el vino nuevo en odres viejos. Así como estrenamos una ropa nueva. También debemos de estrenar sentimientos. Actitudes. Una vida totalmente nueva. Una vida en la que realmente. Corrigiendo nuestras fallas humanas. Vayamos tratando de que ese hombre nuevo. Esos sentimientos. Esas ideas. Esos criterios. Esas formas de vida. Que hacen tanto daño a los demás. Como por ejemplo. Vivir enemistados. Vivir resentidos. Vivir en egoísmo. Vivir sin. Vivir desentendidos totalmente. De los más necesitados. El no saber compartir. El no tener caridad humana y cristiana. Todas estas. Por no seguir mencionando. Mal genio. Egoísmo. Odio. 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 Rencores. Venganzas. Borracheras. Drogadicción. Ambición. Avaricia. De todo eso que está. Compuesta. Nuestra naturaleza humana. Porque nosotros. Sabemos perfectamente. Que en nuestro interior. Hay un trigo y una cizaña. Que hay una lucha en nuestro interior. De lo que llamamos bien y mal. Nunca podemos nosotros. Desentendernos. De esta realidad diaria y permanente. Que vivimos. Nuestra vida tiene que ser una vida de lucha. De esfuerzo. De sacrificio. No solo. No solamente pensando en nosotros. Sino también. Pensar en los demás. Tratar de llegar. Con una ayuda fraterna. Hacia los demás. No solamente en Navidad y en Año Nuevo. Sino todas las veces que Dios me ponga la ocasión. De poder servir a mi hermano. De poder servir a ese Cristo que tengo al frente o a mi lado. O que es mi vecino de barrio. Decía Jesús. Lo que hagas a uno de mis hermanos me lo haces a mí. Porque yo estoy en cada uno de ellos. Pensemos mis queridos hermanos en esta realidad. Y que todos los buenos deseos y propósitos. Deseos ideales. Se cumplan en este año. Deseos ideales. Del dos mil veinticuatro. De acuerdo a cómo sea nuestro propósito. De dejar una vida totalmente vieja. Corrupta. Viciada. Vamos a tener la ayuda de Dios. Vamos a tener la bendición y la gracia de Dios a nuestro lado. Para poder cumplir esos buenos deseos y propósitos. Un lindo año nuevo. Que realmente todos los deseos y propósitos se cumplan en nuestra vida. Un abrazo y mi bendición desde la distancia. Que Dios los guarde, los protege y los bendiga a todos. Feliz año nuevo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Carlos Vega García. Por este hermoso mensaje número sesenta y dos. El significado de la Navidad y el año nuevo. Si te gustó este video dale click en el pulgar así que arriba. Suscríbete a este canal. Por favor. Plasta la campanita para que recibas más mensajes. Del programa Despertando Consciencias. Felicidades a todos nuestros televidentes y oyentes.